Parece ser que una vez más, pues Mediaset se va a pasar ese código que ha sacado, que no se hable de ciertas personas y los vetos estos se los va a pasar como un poquito por el interés, por las narices, porque vaya, se ve que Rocío Carrasco, que era una de estas personas a las que estaban vetadas, pues sigue para adelante su nueva docu-serie que dijo, documental, que iba a hacer de la vida de su padre, Pedro Carrasco, que como sabemos, pues a ver, Rocío Carrasco, si no fuera sido, porque es hija de Pedro Carrasco, de Rocío Jurado, ella no sería nada, ni sería nadie, ni hoy en día, pues casi ni se sabría de ella, ¿no? Se ha vuelto a salir, como ya sabemos, a los medios y se ha vuelto a hablar de ella y hoy en día está en todas partes, ha sido, como ya sabemos, por hablar y sacar esas docu-series que sacó en las que habló, pues, de su vida, de su separación de Antonio David, de cómo puso y sacó las cosas de sus hijos, de David Flores y de Rocío Flores, sobre todo, y esa docu-serie en la que atacó como a todo el mundo, ¿no? Y sacó, pues, todo lo de la familia y así, eso es lo único que por ahora ella ha salido un poquito, pues, a hablarse de ella, que salga, que se note, ¿no? Bueno, Pedro Carrasco, que fue uno de los mejores boxeadores españoles de la historia y el tercer español en ser campeón del mundo, después de Bartasal Belenguer y José Legra, aquel también que fue muy buenísimo y él quedó en tercer lugar hace como 22 años de la muerte de Pedro Carrasco y unos 17 de Rocío Jurado. Desde entonces, pues, todo esto había quedado que ni se escuchaba ya ni nada y, como ya hemos dicho antes, Rocío Carrasco, pues, salió a las pantallas, pues, hablando de su docu-serie famosa y, como que esto, pues, le ha dado mucho dinero porque a ella le ha dado dinero, le ha salido muy rentable de sacar todo lo sucio y los trapos sucios y, encima, pues, hacer daño a los demás porque ya sabemos que hizo por entregas explicando ese carvario sentimental, su tragedia vital junto a quien consideraba un maltratador, la pérdida de sus dos hijos con los que no tiene precisamente una buena relación, sus cosas familiares y todas esas problemillas que ha tenido y dejándose retratar en bodas y otros bolos casi siempre a cambio de un cheque porque no hace nada si no le sueltan el cheque, Rocío Carrasco, eso también hay que decirlo, ¿no? Que, ahora, como sabemos, estos últimos días y después de estas temporadas y decenas de capítulos narrando entre llantos y emociones sus desgracias, pues, Mediaset se ve que ha vetado no solo a la hija de la más grande, sino a gran parte de su familia y de muchos de todos estos personajes que estaban aquí, que, bueno, que salían muchos a razón de todo, de haber estado junto de Rocío Jurado por ser familia, por ser cuñada, por ser hermano y por todo esto. Y otro se ha sentido, y por él mismo ha sido, pues, Ortega Cano, que, como ya sabemos, él ha sido un torero de renombre y también, pues, había sido viudo de Rocío Jurado. Tirando por el lado de Rocío Carrasco, pues, ahí fue cuando nace Antonio David Flores, padre junto a ella de Rocío Flores y David Flores. Él es guardia civil que también tuvo diferentes romances que vamos a dejar de lado, pero que también fue después de la tormentosa separación de Rocío, que se casó con Olga Moreno, madre de su hija Lola, aún muy pequeña. Y, por supuesto, pues, a este también se le sume Marta Riesco, ¿no?, la novia reportera de Antonio David. También hay Olga Moreno, que ahora, pues, también ha sido Agustín Etién, que es representante de Famosos, que también se convirtió ahora en personaje, ya que había también hecho pimitos anteriormente, también con Arancha de Benito. Vamos a dejar aparte al novio de Rocío Flores, que de momento, pues, este sí que es el que se mantiene mucho al margen y que no ha querido salir ni aprovecharse de la fama. Si pasamos, pues, a la familia materna de Rocío Carrasco, ya entramos en el mundo de Amador Moedano, Rosa Benito, Chayo Moedano y algunas de esas parejas que no olvidemos entre otros familiares. Pedro Carrasco dejó viuda a Raquel Mosquera, personaje también de portada, la peluquera que fue a Supervivientes y ha tenido y tiene parejas que también han hecho sus pinitos, pero no los vamos a contar en esta, porque ya son muchos los personajes que tenemos aquí para hablar, ¿no? Ortega Cano, como ya hemos comentado, que por su parte tiene a Gloria Camila, José Fernando, que son hijos adoptivos de él y de Rocío Jurado. Estos, a su vez, pues, tienen o han tenido también parejas que también han protagonizado y aprovechado la oportunidad de la fama, como, por ejemplo, Kiko Jiménez, que fue ex de Gloria Camila y actual novio de Sofía Suescu. Está también Michu, madre de la nieta de Ortega Cano. Y no podemos dejarnos, pues, cómo no, a Ana María Ardón, segunda esposa de Ortega Cano, con tertulia de Telecinco. Ahora no sabemos si continuará o no continuará. Ya divorciada del matador del semen de fuerza y de su hija, Gemma Ardón, también concursante ahora en la nueva edición de Supervivientes, como Raquel Mosquera. A Fidel Avial, el productor, ¿no?, que está, por supuesto, también ese personaje con fama de oscuro, porque dicen que es el que maneja en la sombra los proyectos y demás actividades en torno a su mujer, Rocío Carrasco. Hablamos, pues, cómo no, de él, de Fidel, segundo marido, pues, de Rocío Carrasco, y que no han tenido, pues, hijos juntos. En el caso de este abogado que sacó la carrera no hace mucho, cumplió medio siglo el Día de los Enamorados, 50 años, y su explotación de la fama es más bien como de consorte, ¿no?, de portada de Ola, en lo visible y desde detrás de las cámaras, salvo algunas excepciones, apariciones que ha hecho, organizando y negociando historias como los famosos docudramas que tantas alegrías de audiencia dieron a Mediaset al principio, pero que han terminado sepultando a la cadena que les contrató. Pero ahora parece que de estas dos docenas largas de famosos, Rocío Jurado, de todos estos, Mediaset prescindirá de casi todos ellos, aunque lo haya tenido pululando por los platos con más o menos frecuencia. Si bien es cierto que aún quedan restos como Aldón, Madre e Hija o Mosquera, parece que es porque ya habían firmado sus contratos cuando llegó la guillotina vetadora, por eso van a ir a supervivientes, ¿no?, pero todavía vamos a ver qué es lo que pasa. Pues la mayoría de los familiares y demás de Rocío Jurado tendrán que buscarse la vida sin Telecinco, pero la principal heredera de la fama, de la extraordinaria cantante gaditana, o sea, su única hija biológica, ya tiene un plan alternativo para seguir exprimiendo la fama de los huevos de oro, ¿no? Porque Rocío Carrasco, ahora que ya ha visto cómo le iban cayendo los chequecitos uno tras otro y lo que iba sacando, pues la manera es de seguir, ¿no?, seguir llenándose el bolsillito. Y como ya ha visto lo fácil que se le ha dado al principio, pues cómo no, ahora quiere continuar, ¿no? Y Rocío Carrasco, consciente de que su presencia en Mediaset no es requerida por incompatibilidad con la nueva etapa de código ético, está tratando de ordeñar la vaca del dinero con el musical que homenajea a su madre y que naturalmente produce junto a su marido Fidel Albiac y que de momento parece que mucho éxito no le está dando. Ahora va a ver que saca de la memoria de su padre. No lo hará gratis, eso es segurísimo y clarísimo, no hay ni que dudarlo, que solo por el cariño hacia su pregemitol, que va, no. Por un lado queremos hacer un documental de su vida y también una serie de ficción, le contó a Mar Giró en Televisión Cataluña. Voy a reindicar la vida de mi padre y la historia de los dos, porque triunfaron juntos y por separado, dijo en un canal alternativo a Mediaset, la hija del boxeador, quien llegó a protagonizar películas como pasó con Rafael Cordovero Manolo Escobar. Ha debido comprender que por la parte materna ya le queda nada más que exprimir, que por ahí ya ha quemado todos los cartuchos y todo, y ahora va pues por la parte de Pedro Carrasco, que por suerte, bueno, yo supongo que si le dejan y puede que la dejen hablar, sacará seguramente alguna pullita y hablará de Pedro Carrasco, de que la manía que le tenía pues a Antonio David, que no lo podía ver según ella, que como también no se llevaba bien, no sé, yo creo que va a sacar algo, va a intentar de sacar algo de cómo para seguir hundiendo a toda la familia, va a hablar de a lo mejor de cómo se llevaba con su familia, todo esto, si se pasa en el veto, que parece que sí, que se lo van a pasar cuando quieren y como quieren por las narices, pues sea como lo haga. En fin, no sé qué opináis, dejar comentarios, dar me gusta y suscribiros al canal. ¡Hasta pronto!